Hola, ¿cómo están? ¿Qué chorro? Yo soy Cejo y bienvenidos a DJ desde cero. El día de hoy se pinta de gala el canal porque tenemos a uno de los mejores DJs mexicanos que ha compartido escenario con los más grandes del mundo y que tiene música con los sellos más grandes del mundo. Con ustedes, para mí, el mejor DJ de México contemporáneo, Vezno. Ah, muchas gracias, tú sabías. Gracias. Bien, y te tengo algunas preguntas que creo que a todos los DJs que estamos empezando o que están empezando nos serviría mucho que un DJ de las grandes ligas como tú nos pudieras contestar y creo que vamos a aprender muchísimo de ellas. Bien, la primera que tenemos es, ¿de dónde consigue Vezno la música? La neta, hasta hace como un año la bajaba de CP Share. Ajá. Pero pues quitaron CP Share y era mi fuente de canciones. Entonces ahora, pensando un poco también en la moral, dije, bueno, si tantos años la bajé gratis, pues corresponde comprarla. Entonces, desde que quitaron CP Share, compro toda mi música en Beatport. Sí, bueno, yo no sabía que habían quitado CP Share, tengo un rato desconectado como de la electrónica tal cual y no sabía eso, qué triste. Muchas veces me mandan también más shows o veamos y así, pero que yo busque una canción que digo, no, mami, ¿dónde está? Me voy a Beatport. Ya, ya, ya. Sí, sería lo que me imaginaba, que también ya te dan muchos previos, ¿no? Algunos IDs o algo así. Sí, te mandan las disqueras, así como de, oye, este es mi nuevo paquete. Y la realidad es que es raro que las escuche. A menos de que sea una disquera que me gusta mucho o que sea de un productor que ya conozco, me interesa escuchar eso. Es raro que escuche nuevas canciones o nuevos productores en esos promos. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Esa está buena. ¿Set preparado o improvisado? ¿A ti qué te gusta más? 100% improvisado, 100%. O sea, estoy hasta en contra de los sets preparados. Entiendo, entiendo cuando vas empezando y tal vez tienes un evento muy importante y dices, no, mames, no sé qué voy a hacer, mejor armo todo, me preparo. Lo entiendo. Pero ya si te dedicas profesionalmente a esto, creo que tocar improvisado, aparte de que te vuelves mejor cada vez porque aprendes a leer a la gente. Mira, la realidad es que incluso en un festival, vamos a hablar de un IDC, en un IDC, pues hay un chingo de horarios. No es la misma energía la gente de las 6 de la tarde que la gente de las 7. Ni sabes cómo lo dejó el DJ anterior a ti, no sabes si los cansó, no sabes si los aburrió, no sabes si la pasaron increíble. Entonces, si llevas un set armado, eso ya no te permite atacar o contestar a eso. En cambio, si improvisas, tal vez, vamos a pensar que lo hizo muy mal el día anterior. Entonces dices, ah, ok, no, entonces les voy a dar durísimo desde el principio. Pero si los cansó, tal vez puedes empezar un poco más tranqui y después irte para arriba. Yo creo que a nivel profesional, los sets armados solo están justificados si es porque a fuerza necesitas coordinar tu pirotecnia o tus visuales o tus happens en general. Si no es así, la lenta 100% les recomendaría que lo hagan improvisado porque se van a volver mejores cada vez. Guau, sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Y eso no lo había visto, sí, ciertamente que a nivel profesional sí, porque cuando vas al concierto que ves que está metronizado con los videos, con los juegos artificiales y todo, pues sí tiene que ser ya ensayado, ¿no? Ya que tiene que ir ya preparado. De hecho, o sea, vamos a hablar de nivel, a Afrojack. Sí, sí, sí. Afrojack defiende un poco, él sabe tocar muy bien y lo dice también muy bien, pero a nivel Afrojack, él defiende sus sets armados con que se dedica el tiempo en su estudio a armar un set muy cabrón y pues que esa es la chamba que hace, por decirlo así, que se justifica con la pirotecnia y eso, pero solo por eso. Y te digo que a ese nivel. Está muy interesante eso. No, no, no me esperaba. No me esperaba. Bueno, pero sí me esperaba que tus sets eran improvisados. Sí, sí tienes como esa alma de DJ Polo, que en un ratito te voy a decir por qué, pero sí. Bien, bien. La siguiente pregunta es, ¿tienes algún ritual antes del evento? ¿Alguna cava o algo así que hagas siempre? Hombre, no ritual como tal, pero antes, bueno, no antes necesariamente, sino justo a punto de iniciar el evento, ya en el escenario, ya en la cabina, lo que hago es respiro muy profundo una vez y le agradezco, yo creo mucho en Dios, le agradezco a Diosito, así como de, gracias, como que me imagino una, pues una burbuja envolviendo todo, depende del lugar, si envolviendo o hasta toda la ciudad, como para que toda la ciudad se entere, o al club, no sé, yo creo que eso sería lo más, lo más cercano a un ritual que tengo. Sí, guau, qué cool, y los nervios, ¿cómo te va con eso? ¿Tienes nervios todavía? No, la neta no, la neta, nervios, es que no recuerdo la última vez que sentí nervios por tocar, ya sé, no nervios, pero hace relativamente poco, me tocó que me, me llevaron a un evento del gobierno de Chihuahua, pero me pusieron después de una banda, una banda, un grupo norteño, yo estaba así, con chingados, o sea, qué, qué voy a hacer, ah, porque aparte la gente, aparte de que era un lugar gigante, y no había tanta gente, o sea, estaba bien, pero no era, no estaba atascado, aparte la gente viendo a la banda, estaba así, como enojados, y dije, no mames, o sea, si no pego a la banda, y a mí qué, o sea, salgo con un pandero, no sé, y ahí, no fueron nervios, pero fue como cierta preocupación, de qué voy a hacer, y ya empecé a tocar, y gracias a Dios salió todo chingosísimo, la gente empezó a hacer bolitas, así brincando, estuvo re bueno, más cercano, sí, y qué tipo de música pusiste, ahí puse hasta, venga, boys, la neta, con lo que reaccionaron, lo conté en mi podcast, de hecho, con lo que reaccionaron, fue con mis canciones, y ahí tuve una lección a mí mismo, porque yo dije, no, pues les voy a tener que dar, súper comercial y todo, y no me estaban particularmente pelando, pero empecé a poner mis canciones, y ya se empezaron a parar y a bailar, y dije, aquí tenemos, pues claro que vienen a ver, pues es obvio, si me están anunciando, es obvio que conocen mis canciones, y ya de ahí me seguí, me fui con Venga Voz, y Steve Aoki, y Deborro, todo ese, pero estuvo muy bueno, la neta. Sí, 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 como te habían anunciado, pues si la gente iba con esas expectativas, ¿no? de verte, por eso a lo mejor con la banda no reaccionaron, pero a ti te espantó un poquillo, ¿no? Pero sí. Sí, es que uno dice, a ver, ese evento de gobierno, es en Chihuahua, hay una banda, pues uno espera que vayan a apelar a la banda, también algo parecido, tampoco fueron nervios, pero fue como curiosidad de, wow, yo qué chingados hago aquí, me llevaron a un concierto de un reggaetonero, que se llama Jay Álvarez, estaba Jay Álvarez, estaba Ucielito y yo, y entonces es puro reggaetón, Ucielito también es puro reggaetón, y el orden era Ucielito, yo y Jay Álvarez, yo dije, sí, no hace nada, pero entonces dije, no, coño, les tengo que tocar reggaetón, y empezó a tocar Ucielito, todavía no sacaba toda esta nueva ola de otro show y todas esas, sino estaba con la ola pasada, fue hace como un año, como un año yo creo, y no le estaba yendo chido, yo dije, no, o sea, no le está yendo chido con el público de Ucielito, y empecé a tocar reggaetón, reggaetón, pero clubero, no sé cómo explicarlo, me armé ahí unos edits, y empecé a tocarles en chinga, y como, yo empecé tocando 12 horas diarias en un bar, de lunes a sábado, entonces empecé a tocar todo, y empecé, y no, o sea, se conectó la gente durísimo, la neta, me felicitaron, me empezaron a decir, güey, o sea, te llevaste el evento, y nada, súper contento, ese evento también lo recuerdo mucho. Ah, felicidades, amigo, qué bueno, son cosas que se quedan, que se quedan ahí. ¿El lugar donde empezaste a tocar era en Coapa? Sí, Pagode. Pagode, que después fue Maximus, ¿no? En algún momento, Máximus Quintín, según yo. Ah, no, no, Máximus Quintín estaba en Acoxpa. Acoxpa, y Pagode, ajá. Pagode estaba, por donde está el TEC, la Salle y todas esas, por prolongación Miramontes. Ah, ya, 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 sí, 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 algún momento también llegué a tocar ahí, lo estaba confundiendo con Máximus Quintín, pero sí, 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 ya, ya, ya me recordé. Y por eso te iba a decir que obviamente por eso no prepara los sets, porque ya tienes mucha experiencia tocando en un club, ¿no? Que tocas muchas horas, que no puedes ir con algo preparado, porque cada día la gente es diferente, va cambiando todo, y así. Aparte qué hueva, la neta qué hueva armar, llevar esto preparado, o sea, qué hueva. Aparte yo, a mí me gusta tocar, tocar mucho tiempo, me gusta, he tocado 24 horas seguidas, imagínate que armaron 24 horas seguidas. A mí me gusta ir leyendo, y de repente decir, no sé, o sea, si jaló, no sé, alguna mamada de canción. O sea, me gusta decir, ah, yo conozco otra que les va a gustar con esto. Es que es la magia, ¿no? 200 es donde empieza la magia, cuando improvisas y ves la gente y todo, cuando te puedas conectar con ese público en específico, en ese momento en específico. Exacto, exacto, de eso se trata. Y así, esa magia de ver al público diciendo, no mames, no me acordaba de esa canción, y cómo la están disfrutando, soy adicto a eso. Sí, 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 que bueno, yo también, es algo que también me gusta mucho. Bien, amigo, vamos a ver la siguiente. ¿La falla más grande que te haya pasado en algún evento? Que digas, esto es lo más épico que me ha tocado. Yo creo que falla, falla en el equipo. Recuerdo una, una que, guau, le tengo hasta cariño a eso. Ajá. Fue en una fiesta en Coapa, precisamente de estas que hacían en Jardines, un reproductor, bueno, todos tus seguidores son, bueno, acá todos tus seguidores deben ser DJs, ve que es un reproductor, otro reproductor, y la consola, la mezclada, bueno, pues un reproductor, valió madre, se apagó, entonces, y yo, yo dije, no, pues yo quiero seguir tocando, entonces, me, me eché el resto del set, tocando solo con un, con un reproductor, y, pues, o sea, así las mezclaba, lo que hacía, ponía el eco, el eco, bien sincado, o sea, no que ponía un eco, un eco y le bajaba a la canción, y pues, no, o sea, sincronizaba con, con el tiempo correcto, el eco, pero, eco, tipo, tipo roll, tipo el efecto de roll, tipo roll, repetitivo, me imagino, ajá, pero sería siendo eco, o sea, no me pasé a roll, pero era eco, y así con ese, mezclaba el puente, de la canción que estaba sonando, y con el eco, seguía sonando el puente, era un eco exagerado, yo como, 32 tiempos, no sé, y, y ya, le daba play, y se empezaba a mezclar, y así me llevé todo ese evento, estuvo cagado, ese es el, wow, 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 bueno, y también quiero que sepan que esto no es fácil, o sea, ahorita con los equipos de ahora, pues, ya lo decimos, así bien fácil, no eco, y la otra canción, pero la otra, las pantallitas chiquitas que tenía, ¿no?, los equipos, las canciones, la carga era, era lenta, ¿no?, no era como ahora que pum pum, luego luego cargaba y todo, buscarte el nombre de la canción, y eso, fue una hazaña, fue una hazaña esa, me acuerdo que estaba de moda la de, la de Bad, de, la de Shut Me Down, de David Guetta, ah, ya, ya, fue una de las que puse, yo creo esa, y, y una vez que estaba tocando en el festival, en el Corona Sunsets, y me sentía al escenario, y me pasaron el CO2, y le hice así con la pistola, y pues no, no sabía, qué tan duro iba a jalar, y le hice, que me caigo del escenario, por la fuerza, wow, o sea, tienen fuerza las pistolas, wow, también me caí, ahorita que dije que me caí, en el festival Beyond Wonderland, en el escenario principal, yo tengo una, un happening que, que es, que todos brinquen a la izquierda, y todos a la derecha, y, y empecé a hacer eso, pero yo haciéndolo en el escenario, empecé a brincar, y se me acabó el escenario, o sea, mi cabina, entonces fue como de, de izquierda, y me caí, y pues todo el mundo me vio, salió en el periódico, y todo, está bien, está bien, está bien, es que eres down, wow, ay, 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 es que sí, siempre puede pasar cualquier cosa, el diablo es el diablo, es lo que yo digo, puede pasar cualquier cosa durante el show, bien, vamos a la siguiente pregunta, bueno, yo, yo creo que lo más seguro es que no toques tanto con computadora, imagino que, que gestionas más tu música, porque has de tocar más con los CD players, ¿no? Pero, en cuestión de software, si tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería tu favorito? ¿Para tocar? Ajá, para tocar. Pues sí, virtual DJ, o sea, no toco ya con virtual DJ, porque, porque pues, yo llego con mi USB, mis audífonos, pero cuando estaba en antros, tocaba en, con virtual DJ, porque se me hacía súper sencillo, se me hacía, porque no tenías un pedo con eso, me acuerdo que, que estaban, como insistiéndome mucho, que utilizar a Cerato, por ejemplo, y, lo intentaba usar, ya con nada, o sea, entiendo que quieran verse más mamadores con Cerato, la realidad es que virtual DJ es súper práctico, y te saca, te saca video muchísimo antes que Cerato, y ahorita, todas las opciones que ya tiene virtual DJ, la separación de los stems, todo lo que tiene, toda la compatibilidad, yo creo que Cerato, pues, se lleva de calle a todos, es como, a Cerato lo relaciona mucho con Fruity Loops, porque así le decían a FL Studio. Ajá, a virtual, ¿no? A virtual DJ lo relacionas. A virtual DJ, ajá, con FL Studio, porque ahorita ya no tanto, pero antes era muy mal visto producir con FL, FL Studio, y era como, güey, qué, o sea, a ti porque, pues, te gusta meterte. Complicarte, ¿no? Con, con Acid y no sé qué, con otros programas bien difíciles. Y luego, y ya, pues, salió que Martin Garrix, Afro Jack, Afro Jack, ajá. Avicii, o sea, Avicii, hay tutoriales de Avicii produciendo en FL Studio, y, y ya, como que eso ayudó mucho a la imagen de FL Studio, y ya, pero yo lo relacionaba mucho con virtual. Sí, sí, para mí también tienen como esa correlación, ¿no? Que antes eran como menospreciados, y ya ahorita ya, ya son, ya son lo que deben de ser, ¿no? Respetados y a la par de cualquier software. Digo, yo, yo siempre he dicho que, igual yo creo que para producir, que el mejor es el que te acomode más, y con el que te sientas más, más cómodo y más feliz es el, el que, el que te va a quedar. Alexi te produce con una madre que se llama Digital Performer, pero pues así produce, Ucielito, Ucielito que es de los DJs que, bueno, los productores que más respetorita, porque está muy capricho, él también produce con FL Studio, y en la calidad de sonido que saca, puta, es destacable, los, hay, hay maestrazos de, Afrojack, tan solo Afrojack. Afrojack, Ajá, sí, sí, sí. El nivel, el nivel de sonido que saca Afrojack es de otro planeta, y lo hace con FL Studio, y aparte, él lo hace con todos los, los plugins nativos. Guau, no, ese es otro nivel también. Y que defienda de, no, yo utilizo el compresor de FL Studio, y el reverb de FL Studio, y es como, no mames, ¿cómo le hace? O sea, aparte la nueva versión de FL Studio, ya es una locura, yo ya la he estado usando, y, o sea, también, tan solo con, o sea, arrastras una canción a la nueva versión de FL Studio, y ahí te pregunta, si quieres separar el bajo, la voz, los instrumentos, todo, ahí te lo separa, y no tarda mucho. Guau. Tiene, ¿conoces qué es Splice? No. Splice es un servicio de sonidos, es como un banco de sonidos. Ah, ya, ya, ajá. O sea, ahí tú buscas, no, pues, quiero un saxofón, entonces tú te metes Splice y buscas un saxofón, en qué nota lo querías, en qué tempo, etcétera. Y ahora FL Studio integró una madre que se llama FL, creo que FL Cloud, no me acuerdo bien ahorita, pero ahí tienes una, una librería de sonidos, que te los pone en la velocidad de tu proyecto, te pones en la nota que quieras, o sea, si estás haciendo una canción, y de repente se te ocurre, quiero una guitarra, güey, ahí buscas, ahí dentro de FL Studio, buscas una guitarra, te aparecen muchas opciones, y agarras y la arrastras a tu proyecto, y ya, eso está también, cabrón. Guau. Ya te pones un saxofón, no, ya de FL Studio ya se cae a todos. Sí, no, pues sí, la verdad, sí, yo que sigo usando Ableton, pero, guau, no lo sabía eso, eso ya es magia, la tecnología está avanzando a pasos gigantes, ahorita ya también con Photoshop se pueden hacer cosas que nada más le pones algo y ya lo hace, ahora esto también enterarme de FL Studio, ese es increíble, pero guau, qué cool, porque todo nos ayuda mucho para crecer en ser mejores, que nos haga más rápido el trabajo, qué padre. Bien, vamos a la siguiente pregunta, ¿tienes alguna marca favorita del equipo para tocar? Para tocar, sí, por supuesto, Pioneer, ¿sí? Muy, 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 muy cabrón, o sea, a mí me patrocina Pioneer, pero no lo digo, no lo digo. Yo estaba con miedo, dije, ay no, a ver si no le pongo algún problema de que le patrocine a otra marca y no pueda decir algo. pero genuinamente, genuinamente elijo Pioneer, o sea, no por, no por este trato que tengo con ellos, sino genuinamente creo que es el equipo más intuitivo, el mejor equipo de DJ, tiene muchas funciones, entiendo que hay, por ejemplo, la función que Denon tiene, de que si se va la luz, siga corriendo y eso, me parece muy divertida, un poco práctica, porque si se va la luz en tu lugar, tal vez se va de la bocina, ¿no? por ejemplo, a menos que me haces. No había pensado eso. Pero me gusta, y cada vez va mejorando, estoy impactado, por ejemplo, de lo que tiene, fui hace poco a tocar a un antro en Chimpancingo, y el güey no tenía ni tarjeta SD, ni USB, y yo dije, qué pedo, y vi que tenía conectado los 3000, directo a Beatport, entonces estaba tocando directo con las canciones de Beatport, por Wi-Fi, o sea, me fui, y dije, wow, qué cabrón, está muy cabrón el futuro. Justo me acaba de contactar una nueva marca, ¿cómo se llama? Distrutiv, no me acuerdo, seguramente lo mencionaré mucho en el futuro, pero es una cajita que conectas a tus repros, y te graba todo lo que hagas, pero no es que te grabe el set, sino te graba toda la información, y te la pasa a su programa, es decir, te graba todo tu track list, imagínate que abres a Ableton, haz de cuenta que en cada canal viniera un track list, y tú puedes editarlo, y te graba, no, pues aquí quitaste el bajo, aquí lo subiste, pero como está grabando de raíz la información, tú puedes... Regresarlo, a regresar el bajo, regreso el bajo, o quiero eliminar este track, y eliminas un track que tal vez no quieres que nadie se entere, lo quita, e inmediatamente se pone sincronizado con él, así como de aquí no pasó nada. ¡Guau! Bueno, eso está muy cool, y eso también podría servir como por decirlo en YouTube, que luego te llegan a censurar por alguna canción, y dices, ¡guau! ese set estaba buenísimo, y ya no lo puedo subir, bueno, eso está mágico. Hay una cosa, a mí lo que pensé que funciona, y no sé por qué más DJs no han entrado a este pedo, pero Apple te da la opción a través de algunas páginas, que no me acuerdo tampoco como se llaman, pero de tú subir tu set a Apple, a Apple Music, y te paga Apple, y no creas que te paga poquito, o sea, te paga bastante bien, o sea, de que, de que, no sé, como unos, dos mil pesos, cada, tres meses si quieres, por un set. ¡Guau! Entonces imagínate que subes un chingo de sets, puedes hacerla bastante a gusto, y con, y con esta madre, pues grabas, ah, el pedo y la hueva de subir estos sets que te digo de Apple, por eso yo solo tengo uno, es que, todo lo que, todos los tracks que subas, tienes que poner el nombre de la canción, en qué segundo empieza, en qué segundo termina, la transición, la siguiente canción, y está de hueva, porque ya te dice cuántas utilizas, y con esta cosa, pues nada más agarras, y lo arrastras, y ya, entonces ya puedo, puedo grabar cada fin de semana, y, y pasarlo, y pasarlo, sí, guau, bueno, es que, esta tecnología, sí, va más rápido que todo lo que yo pensé, es muy increíble, digo, no, no vamos lejos, los stems, a mí se me hace algo increíble, yo cuando supe que se podía quitar la voz, o extraer la voz, me quedé, me quedé blanco, yo antes decía, ay, no, no sé, con mi papá, cuando decía, la gente nunca va a llegar a la luna, bueno, así, que decían de jóvenes, yo igual decía, no, no se puede extraer una capela, ¿no? ni de loco, y guau, y ahora ya, ya es normal, sí, antes para extraer la capela era batallar, y ser medio tecto, quitar las frecuencias, o sea, empatar las frecuencias, y que hubiera un cierto desfase, que eliminaras, o sea, era un pedo, y quedaba horrible, y quedaba bien rara, ajá, nunca quedaba bien, con esta facilidad, es impresionante, o sea, ya puedes hacer remix de lo que quieras, de lo que quieras, o sea, ya no tienes que, y antes, o sea, ya no nos tocaba a nosotros, pero antes tenía, tenía un DJ que contactar a la disquera, de, wey, por favor, pásame la capela, tenía que pagar, tenía que dar permiso, y ahora, de cualquiera, de cualquier cosa sacas la capela. sí, 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 la tecnología va a pasos muy grandes, digo, también es peligroso para los artistas, como veo, como lo que le pasó a Bad Bunny, todo con la música, la IA, y todo eso, siento que va muy peligroso, pero pues es parte de la evolución, y es algo que nos va a tocar, y nos vamos a adaptar, y van a salir leyes, yo digo, en algún futuro, debe haber alguna ley, para registrar, las frecuencias vocales, o algo, para, para poder hacerlo. Hay que utilizar, como en cualquier negocio, en cualquier industria, que aprovechen primero, la inteligencia artificial, van a llevar una ventaja impresionante, yo, yo ahorita, por ejemplo, voy a sacar una canción con un, creo que no puedo decir, pero con alguien muy conocido, y lo que hice fue bajar canciones, de esta persona conocida, saqué la capela, y me metí, ¿cómo se llama? Kit, Kit IEI, no me acuerdo, no me acuerdo, ahí si le interesa a alguien, ahí ponga, y ya lo, pero, saqué la capela de esta persona, escribí una canción, hice la música, todo, y con esta madre, que no me acuerdo, cómo se llama, su vocal, subes tres minutos de su vocal, y la inteligencia artificial, la cantó, te graba su voz, la voz que acabas de subir, y canta, con una maqueta, ultra culera, que tú cubas, nada más por la melodía, ajá, tú subes eso, y lo que hice fue, le mandé la maqueta a esta persona, con su propia voz, entonces, es como de, güey, no necesito ya nada más, porque ya sé, es más fácil que te den, sí, es más fácil, tú mismo, o sea, yo ahorita saqué la capela de esta persona, pero, yo puedo grabarme tres minutos cantando karaoke, ultra pedo, o sea, pero la cosa es como para que, que analice, ajá, y, y escribo una canción, y esa madre va a sacar algo, con mi propia voz, pero ya, cantando súper chingón, guau, guau, totalmente, sí, 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 va muy rápido, va muy rápido todo esto, no sé a dónde va a llegar, pero, como tú dices, sí, subirse, subirse a la hora, es lo único que queda, y acercarle el máximo provecho, pero sí, sí es algo muy, muy, muy impresionante, bien, vamos a la siguiente pregunta, algún DJ, y una canción, bueno, el nombre de un DJ, y una canción, que te haya marcado, para ser el artista, que hoy eres en día, un DJ, un DJ, tocadisco, había un DJ, ay, pero ya no es conocido, se llama tocadisco, tocadisco, ajá, ese güey estaba muy cabrón, o sea, estaba muy cabrón al nivel de David Guetta, así que lo pongo, de hecho tiene canciones con David Guetta, todavía en el, en el, creo que penúltimo álbum de Guetta, Guetta lo invitó a sacar canción con él, porque le tiene mucho respeto, porque el sonido de Guetta, el sonido, el que puso a Guetta en el mapa, internacionalmente, es el sonido de tocadisco, haz de cuenta que tocadisco, le hizo un remix, a una banda que se llama Dieg, de una canción que se llama Walking Away, la pueden buscar aquí en YouTube, bueno, Guetta, escuchó el remix de tocadisco, que es, el remix básicamente es una guitarra, tan, 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 David Guetta, David Guetta, lo que, David Guetta, le dijo a tocadisco, porque Guetta miraba a tocadisco, le dijo, güey, vamos a sacar otra canción, con ese mismo sonido, los dos, y a tocadisco, tocadisco es medio mamón, y tocadisco dijo, no, yo no quiero sacar dos canciones, con el mismo sonido, igual es, te la doy, no pasa nada, y Guetta dijo, no mames, neta, bueno, de ahí, Guetta sacó, con la misma, no, por ahí va, con la misma, la misma guitarra, la misma canción, la misma canción que le había, o sea, tú escucha Walking Away, de el remix de tocadisco, Guetta agarró eso, y le puso letra, y le puso, es la de Love Don't Let Me Go, y busca Love Don't Let Me Go, David Guetta, es la misma canción, con la guitarra en todo, Guetta vio que jaló, y de ahí sacó, Love Is Gone, de ahí sacó, Getting Over You, Getting Over You, I Got A Feeling, todo el sonido de Guetta, todo ese sonido, fue por tocadisco, wow, por tocadisco era un pinche rockstar, de que había un video, que no sé por qué borraron, y no sé por qué no lo bajé, pero, me encantaba, ese video me marcó mucho, que está tocando, en un festival, y agarra y se sube a la cabina, y agarra un reproductor, o sea, un reproductor, no creas que una, un reproductor, lo agarró, y empieza a hacer scratch, pero como tocando una guitarra, como si fuera él un guitarrista, pero tocando, y empieza con su pelo, tenía el pelo largo, y empieza a hacerle así, y toda la gente mamada, yo en ese momento me enamoré, dije, esto está muy cabrón, y cuando empecé a investigar música de él, o sea, él trabajaba con Axwell, con todos, todos los que se te ocurran, le pedían remix a tocadisco, todos, Ingrosso, Axwell, Guetta, Umek, de todas las escenas, y de hecho, yo tuve el honor, de ser, me invitó a tocadisco, para hacer su primer lanzamiento, de su disquera, y tocadisco, me hizo un remix, que se llama, No disquera, Guau, y este güey me está invitando, y ya nos volvimos amigos, y cuando viene a México, me invita y todo, pero, él por un pedo de depresión, porque se separó de su chica, dejó de producir cosas comerciales, y empezó a producir, por un pedo under, pero ya muy clavado, por eso ya no es tan reconocido, pero él estaba, cabrosísimo, cabrosísimo, imagínate, lo que te digo, o sea, de un remix de él. Sí, salió toda una cultura, porque yo siento que David Guetta, es el padre de Lidia, o sea, de toda esta escena, que se prolongó, David Guetta, Calvin Harvick, siguieron, y todos hicieron cosas muy grandes, pero siento que ese álbum, The Love Is Going, donde estaban todas esas canciones, When The Lights Are Over, y todo eso, fue como parte agua, de todo este mundo, tan fuerte, y ahora saber que tocadisco, fue mucho que ver, me pone muy, abre otra visión, sí, sí, guau, qué cool, qué cosas tan padres aprenden, en uno, qué bueno que viniste al canal también, y que nos puedes contar cosas así, y platicar con DJs, luego me pone muy feliz, digo, no tengo muchos amigos DJs, pero eso me pone muy feliz, bien, vamos a la siguiente pregunta, ah, no, y la canción que te marcó, fue la misma, o hay otra, canción que me marcó, hay una canción muy especial, de un grupo que se llama Underworld, son los güeyes que hicieron la de Born Sleepy, y que la de Born Sleepy, cómo va, tan 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 tan, cómo va la de Born Sleepy, bueno, es muy famoso, es un clásico, pero, yo me salí de mi casa a los 15 años, porque mi mamá no quería que me dedicara a esto, mi papá, pues siempre me apoyaba en lo que quiera, pero el humano, entonces me salí de mi casa a los 15 años, entonces no tuve donde dormir una temporada, que crasheaba a casa de amigos, me tocó dormir en parques, o sea, la pasé mal esa temporada, pero yo tenía mi disco de Underworld, porque decía, wow, y hay una canción de ese disco, que se llama Jumbo, que, Jumbo, perdón, es que estoy pensando en el tránsito, se llama Eight Ball, también es una rolota de ese mundo tránsito, Eight Ball, Eight Ball también sale en la película de la playa, pero esa canción, está súper tranquila, pero me tocó, pues, no sé, por coincidencia, escucharla, varias veces cuando estaba yo, yo, pues, sin casa, en el piso tirado, nada más con una cobija, pensando, ¿qué voy a comer? O sea, cuando estaba pasando de la verga, esa canción, me recuerda mucho eso, pero de forma positiva, así como, wow, pasamos por eso, pero, pues, así tenía que ser, y, pues, aprendí, esa canción, yo creo que me marcó mucho, Eight Ball, de Underworld. Wow, qué mágico, y aparte qué mágico es que la música está luego en momentos cuando lo necesitas, ¿no? En esos momentos difíciles y todo, de repente hay cierta música, cierta, cierta cosa que te ayuda, bueno, no sé si a nosotros los músicos, bueno, los DJs, o así siempre, es como una buena escapatoria, un buen, un buen, una buena ayuda, buena medicina, pero qué bueno, qué bueno, y qué éxito, qué más éxito, el que has logrado entonces, después de, de llevarla difícil, y hacerlo tan, tan, tan increíble, también es que fuiste muy chico, muy chico, de 15 años, te fuiste por el sueño, el sueño, a lo que viene la siguiente pregunta, ¿de dónde nació lo de Rockstar? Rockstar, creo que tuvo mucho que ver Tocadisco, precisamente, porque, porque me impactó mucho ver, ver ese video, y ver su actitud, y ver cómo usaba, este pedo de Rockstar, de chamarras, de Rockstar, y todo, él me influyó muchísimo, entonces, yo buscando una identidad, tocando, me di cuenta que, que, que mi forma de ser, es muy Rockstar, en cuestión de, de, pues de fiesta, de excesos, de mujeres, pues pedo Rockstar, y, pues ahorita ya la he bajado un poco, porque, pues ya nació mi bebé, pero, o sea, a veces, a veces no es tan bueno, que te identifiquen como Rockstar J, porque, cuando vas todo puteado, o crudo a una fecha, pues ya, ya la gente te está esperando, para que te descagues, y para que les avientes alcohol, y, te están esperando dos chicas, en la habitación, y es así, y tú así como, wow, o sea, ya soy el Rockstar J, ya no me puedo echar para atrás, en ese momento, no es tan chido, pero, pero pues hay que salir adelante, pero, fue, fue básicamente por eso. Wow, que increíble, eso es tan chistoso, el Rockstar hoy no quiere trabajar, que es algo tranquilo, bien, wow, bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo fue tu primer tocada de DJ? Mi primer tocada como tal, la primera vez que toqué un reproductor, fue en un, en un barcito, en, pues por, por Guapa también, pero fue porque yo le dije a mi papá que quería, que me gustaba mucho, pues toda esta vida Rockstar, entonces yo quería ser o DJ, o surfista, o estrella porno, algo así, algo Rockstar son, entonces le dije a mi papá, y casualmente un amigo de él tenía un bar, y, pues yo hice mi cumpleaños ahí, tenía, te digo, como, 14 años, yo creo, obviamente no nos iban a dejar pasar, pero se hizo como una tardeada, iban a la cabina y tenían un reproductor, que era, no, no me acuerdo que era, pero era un Denon doble, supongo que era Denon 1200, y esa vez fue la primera vez que le puse play, a un, a un reproductor, que, que se le intenté poner del otro, pero ya la primera tocada como tal, fue, en una peda, saliendo de la escuela, nos fuimos a un bar de los de ahí, a Pagode, y, y, en la peda mi amigo, como ya les había dicho también, también como, pues, que quería hacer, mi amigo le empezó a decir, no, él es el mejor DJ, ¡Ah! él lo paré, y yo así, ah, bueno, sí, señora, yo soy el mejor, y, y la señora dijo, ok, ven el lunes, y, y, llegó el lunes, y la neta es que, yo nunca he, he podido ser mucho de, de ponerle atención a maestros y así, entonces, pues, yo decía, no voy a acabar la escuela, o sea, quién hago un pendejo, y, y fui, con mi amigo, a este lugar, y llegué y le dije al, al hijo de la dueña, le dije, oye, pues, es que vine el viernes, y me dijeron que, pues, voy a venir el lunes, que no van a dar trabajo, y ya me subí, vi la cabina, y dije, ¿qué es esto? o sea, no tengo idea, y me dijo, el güey, no sabes tocar, ¿verdad? Dije, la neta no, no sé tocar, y me dice, yo tampoco, podemos aprender juntos, y ahí, en ese lugar, fue donde, pues, aprendí cómo funcionaba el pedo, y, creo que una gran ventaja, fue que aprendí con gente, entonces, tanto la cagaba con gente, como me iba con gente, entonces, eso me hizo de, de muy buen colmillo. Sí, bueno, la prueba y error, ¿no? Y qué bueno que tuviste ese apoyo, de bueno, ya aquí dale, y school, es como, como lo que yo siempre digo, es a eso, a prueba de error, a los que están empezando, y todo, vayan, toquen para la familia, ¿no? Para los amigos, que para donde puedan, donde les den chance, a probar, a probar, y es ahí donde, donde vas a hacer, como tú dices, el colmillo, ¿no? La psicología del día, y que la vas a ir aprendiendo, y más en estos lugares comerciales, porque tocar, siento que solo un género es muy fácil, pero tocar ya más comercial de todo, ya es donde radica lo, lo, lo complejo. Bien, y ya por último, ya para no quitarte más tu tiempo, ¿qué, qué nos depara, ves, ¿no? Para el futuro, cuéntanos. Pues, viene un anuncio muy padre, supongo que ya en estos días, de, de algo muy cool, voy a seguir sacando canciones en español, que pues es lo que me ama hacer, viene una colaboración con alguien muy conocido, viene mi próximo, ay, ya sale la próxima semana, se llama Celulares, que es una canción que me han estado mami, 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 que es, es, es el happening que hago de, todo el mundo salga ese celular, celular ese arriba, ese, ajá, ya es pero hecho canción, ah, ya, está cool, ya sale, en mi izquierda, viene, tengo ya una canción lista, con uno, uno, un grupo de electrónica, que sonó mucho antes, que se llama, sonido láser, dracar, ajá, ese grupo, era muy bueno, bueno, no sé si sigue existiendo, pero, esto es una canción con el, el chavo de ahí, y me gustó mucho, se llama, Fiesta Loca, creo que se llama, viene, por ahí, otro lanzamiento con Rubídeo, viene, ay, hicimos una canción, Kermit y yo, Kermit, es una de mis cosas mexicanas, y al fin, después de, somos, es de mis mejores amigos, Kermit, y, y al fin, después de, como 18 años de amistad, al fin, hicimos una canción juntos, se llama Neverland, está bien, tiene toda la esencia de Kermit, y la esencia mía, esa me tiene muy emocionado también, bien, voy a ir en varios lanzamientos, y por seguir de gira, me gusta mucho seguir de gira, ya abrí varios, varios bares, que se llaman Mango Mango, tengo por ahí un restaurante, en Oaxaca, que me tiene emocionado, y seguir abriendo negocios, ay, acabo de abrir un antro, en Durango, wow, muchas felicidades, mucho éxito, seguir, ahorita estoy empezando a subir, como clipsitos de, porque mi podcast, hablo un chingo, entonces, entonces estoy empezando a subir clipsitos, de mi podcast, de información, yo creo que, quiero compartir todo lo que, el chisme que echamos en mi podcast, en mis demás redes, eso va a ser en redes. Me pone muy, muy, muy feliz, muchísimas gracias, por haber aceptado la invitación, fue un momento muy, muy padre, que me pasé hablando contigo, me divertí mucho, espero que a todos, también les haya gustado, y que les sirva mucho, toda esta experiencia, que tú tuviste, todo lo que nos has contado, es oro, es oro, muchas, muchas de las cosas, consejos y así, son muy, 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 muy valiosos, y muchísimas gracias, en serio, por tomarte el tiempo, para poder ayudar a toda esta nueva escuela, porque viene toda una nueva escuela, ahí, que está empezando, muchísimas gracias, Berno, nos vemos entonces.